Entrevista realizada José Luis Primo y Mario Maldobán, quienes monitorean medios gráficos, radio y TV y ofrecen su servicio 24 horas a las empresas. Los medios de comunicación constituyen uno de los pilares fundamentales en la construcción de la denominada opinión pública, pero muchas veces parece imposible estar atento a todo lo que se emite y publica. Sin embargo, Ejes de Comunicación ofrece a empresas y organismos públicos y privados un análisis cual y cuantitativo diario y una cobertura constante de todo lo publicado en diarios locales, nacionales e internacionales. Revistas, internet, radio y televisión. Semejante recopilación informativa, casi en tiempo real, resulta a veces imprescindible para los niveles de decisión empresarial, más aún en los casos en que una compañía enfrenta una situación de crisis e intenta reposicionarse. Ejes dispone de archivos de imágenes, sonidos y textos que radiografían marcas e imágenes. En un mundo complejo, es imprescindible contar con la información necesaria en tiempo real. Hacemos un relevamiento a medida, ya sea por temas, productos, marcas o personajes. No solo contamos las menciones, analizamos su grado de positividad o negatividad, su índice de protagonismo o preeminencia y hacemos investigaciones de posicionamiento de marca y productos en los medios. Detalló el periodista Mario Moldovan, director de Ejes de Comunicación. Para poder prevenir o contraatacar a tiempo, ofrecen un servicio que llaman Alerta Roja a las 24 horas. José Luis Primo, el otro director de Ejes, cuenta las características del servicio. Hacemos seguimiento al detalle y acumulamos registros completos de artículos y programas. O sea, disponemos de desgrabaciones, audios y videos. Todos los mediodías brindamos un análisis y descripción de los temas centrales abordados en la mañana y a la noche resumimos la jornada con todas las actualizaciones. Para el usuario individual crearon el sitio web en el cual se incluye un menú de titulares de los diarios de la Ciudad de Buenos Aires y el interior, flashes de radio y TV, las tapas de revistas y los principales reportajes de la jornada.